Tenemos el gusto de recibir a los mayores de 25 años para iniciar un cierto... que sin tener títulos universitarios, realizan talleres en esta segunda parte del año para ya a fin de año tener condiciones para unirse en el ingreso de las carreras el próximo año. Así que bueno, estamos iniciándola con los distintos equipos de la Secretaría Académica, con el equipo de orientación, con el equipo de comunicación, también con el del área que realmente se dedica, ¿no es cierto?, mayores de 25 años. Y bueno, ahí les damos la bienvenida y les vamos a comunicar la organización de los talleres que van a estar cursando en los próximos meses para ya ir preparándose para el ingreso en el 2020. Y vemos un número importante de interesados en ingresar a la universidad. Es un número que de 89 estudiantes, o sea, 89 inscriptos tuvo el programa. Realmente es un número que a través de los años ha venido aumentando considerablemente y eso nos alegra muchísimo porque, bueno, abre una nueva posibilidad a mucha gente de poder integrarse a nuestra universidad y comenzar una carrera universitaria con lo que implica para el futuro y para el proyecto personal de cada uno.